Hola, mi nombre es José Luis, bienvenido nuevamente a nuestro canal, un espacio dedicado específicamente a hacer reseñas sobre los libros que ya hemos leído y compartir con ustedes otros títulos, otros autores que nos pudieran recomendar para hacer así la retroalimentación. En esta ocasión les voy a hablar de Vendes o Vendes por Grant Cardone. Un libro bastante, bastante, bastante increíble, la verdad que me gustó muchísimo. Es un libro que te va a poner en la sintonía en que tenemos que saber y tener la conciencia de que los vendedores es la parte más fundamental y principal de la economía de todo el mundo, de todos los países y que muchas veces los demeritamos o creemos que a un vendedor, ¿no? Como si una persona sin educación no tuvo educación, no la supo hacer de nada y se puso a vender. No hay que demeritar tanto ese tipo de profesión o nada de demeritado. ¿Por qué? Porque necesariamente no solo, no solo vayan, no nos centremos en que solo nos van a vender un producto, también nos pueden vender un servicio. También comenta el autor que simplemente un contador, un abogado, un médico nos está vendiendo su idea y nos está vendiendo de cierta manera. No verlo como una persona que va y te toca la puerta y que ahí medio te hace el business, la tranza de quererte engañar, quererte envolver como vendedor. No, en la mayoría de los casos es gente altamente capacitada y no se diga ya en temas de inmobiliario y demás, es gente preparadísima que nos va a dar esa chispa y ese boom para que nuestro negocio, nuestra empresa de productos y servicios despegue y el error es la que lo mantenga con vida, ¿no? Un buen vendedor nos va a abrir las puertas en muchos lados. Para obtener resultados, debes de tomar acciones. Es lo que se centra este libro, que la cantidad de éxito se va a limitar en la cantidad de acciones que tú tomes. Hay que levantar las llamadas, tocar puertas, estar en constante movimiento para tener esa prospección de clientes, salir, ir a comer, ir a restaurantes, invitar a personas, tener ese cierto movimiento que nos vaya dando esa cierta manera de vendernos. Les repito, independientemente si nuestro negocio sea de producto, sea de servicio o ambos, va a ser algo medular el seguirnos preparando, el seguirnos básicamente estar llamando, estar dándoles ese seguimiento a nuestros clientes para así tener esa venta, por muy difícil que parezca o que pudiese llegar a sonar, es un libro bastante interesante. Él nos comenta que la mejor venta que ha hecho es la de salir con una mujer, que en la actualidad de su esposa nos comentaba que la mujer no quería, lo evitaba y demás, sin necesidad de llegar al acoso, a las malas prácticas, él siempre se centró, se centró, le llamaba, le mandaba recados, veía de una manera u otra para que pudiese aceptar salir con ella, con él perdón, y poder así tener una cita y empezar. Ya básicamente él nos comenta cómo le fue plantando esa semilla de hacerla sentir interesado en él para que le diera el sí en esa salida y actualmente a su esposa. Este gran empresario tiene, su negocio se centra prácticamente en incentivar a otras empresas en el área de ventas, y él tiene un desarrollo inmobiliario muy grande, en el que renta, veinte, construye tema inmobiliario, que comenta que tiene más de, no sé, 3 mil propiedades en todo Estados Unidos, lo que nos hace prácticamente pensar y saber que es una persona de muy gran éxito. También a lo largo de cada capítulo nos pregunta qué tal, qué tal nuestro pareció, como para que nosotros respondamos ahí mismo en el libro, y que la idea que expresa en ese paso, en ese capítulo, se nos quede más plantada. Es un libro bastante interesante. También este viene en la parte final, el programa que él llama de los 250 mil dólares, de cómo llegar a ellos, en el que nos va diciendo cómo desmenuzar tu día, en el que puedas tener ese tiempo, largar el tiempo de, prácticamente todos tenemos las mismas 24 horas, es levantarte temprano, hacer ejercicio, hacer meditación, estar con la familia, seguir trabajando, hacer llamadas, ir a la oficina, vender, te desmenuza todo el día, en el que suena bastante interesante y que la verdad es sumamente aplicable para levantarte a las 6 de la mañana y dormirte a las 10, desmenuzando así la mayor cantidad de tiempo y de actividades para obtener a cabo una venta o un prospecto de cliente y seguir en constante movimiento. Un libro que recomiendo bastantísimo en el área en que te encuentres, si vendes productos, servicios, seas contador, abogado, este va a ser una herramienta para tú dar ese paso extra, ese, ese, ahora sí que esa barrera y quitarnos la venda de los ojos, de que sea, sea, sea un vendedor cualquiera, ¿no? el que cada uno de nosotros de cierta manera se está vendiendo y poder llegar a nuestras metas y nuestros objetivos. Lo repito, un libro bastante interesante, le puede sacar mucho, mucho resultado, tiene mucha consistencia, recomendadísimo para todas las edades, en cualquier ámbito que se estén desarrollando, es leerlo ya. Y básicamente sería todo de mi parte de esta reseña, espero, espero sus comentarios, suscríbanse a nuestro canal y nos vemos en la próxima reseña para, para preguntarles si ya empezaron a leer este libro. Nos vemos. ¡Suscríbete al canal!